¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Vamos a hablar de nuevas noticias, nuevas filtraciones y todo este tipo de cosas que sé que les gustan mucho y que la verdad son bastante útiles porque también son fechas de lanzamiento para OVNIMAN, lo que viene en el futuro de la siguiente temporada y cosas de Tremor, ¿no? Así que vamos a empezar con toda esta información. Lo primero es que ya sabemos que Tremor va a ser el primer cameo que vamos a ver en Mortal Kombat 1 como cameo descargable, como DLC, pero bueno, ya vimos un poquito el funcionamiento de Tremor en el primer vistazo de OVNIMAN, también pudimos ver el primer vistazo de Tremor y vimos un poquito sus habilidades. Sin embargo, Ed Boon, o al menos yo lo vi con Ed Boon, subió un video donde se ve Tremor como cameo pero no se ve lo que está haciendo Tremor, sino en las partes de arriba donde se ve al personaje que traes y también se ve el círculo para que veas la barra de cameo que tienes disponible, se ve Sub-Zero y se ve Tremor. Pero en el video se ve cómo Tremor cambia de variante durante la pelea. Pasa de Aftershock, pasa a Metallic, que son sus variantes que tenían Mortal Kombat XL en Mortal Kombat X, que Aftershock es la de réplica y Metallic pues la de metálico. Solamente se pueden ver estas dos variantes, pero se ve que las cambia durante la pelea. No, no se tiene, al parecer no se tienen que elegir antes de la pelea ni nada de eso o tal vez algo que puede llegar a pasar es que sea que esté en práctica tal vez y en práctica la puedas mover dentro de pelea y en pelea si la tengas que elegir fuera de la pelea pero lo más probable es que dentro de la pelea puedas cambiar las variantes de Tremor y obviamente tiene que venir la variante de cristalino, ya que vamos a tener la de réplica, la de metálico y faltaría la de cristalino que son las tres variantes que tenía en Mortal Kombat X. Les pongo el video aquí de cómo se ve en Mortal Kombat X sus variantes que eran prácticamente réplica, metálico, cristalino. Esas eran las tres variantes. Entonces, el punto de esto es que, ok, Tremor va a tener variantes pero cómo va a afectar esto a Tremor cuando esté en la pelea. Vimos dos movimientos de Tremor, ¿no? Uno que era como una especie de uppercut y el otro que funciona parecido al menos se ve que el funcionamiento es parecido a lo que hace Scorpion con las bolas de fuego pero aquí lo importante es que al parecer pues tendrá estas variantes que podemos cambiar durante la pelea y esto todo apunta a que va a afectar sus movimientos durante la pelea. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez su uppercut como cristalino haga algo diferente a su uppercut como en la variante réplica o en la variante metálico o tal vez su movimiento este que parece el de Scorpion haga una cosa diferente en réplica, otra cosa diferente en metálico y otra en cristalino. Así que ahí pues vamos a tener que ver cómo funciona esto ya que salga Tremor pero va a ser el primer personaje con variantes dentro del juego tanto jugable como cameo y a ver cómo afecta todo esto el juego porque si es así podría salir o muy muy bien y llegar a estar roto porque el hecho de que ya tenga tres movimientos y que cada de estos movimientos tenga tres variantes va a estar bastante interesante así que pues vamos a ver cómo acaba funcionando Tremor cuando salga y se ve bien se ve una idea bastante interesante sinceramente. Lo siguiente es la fecha de salida para Opni-Man ya que el primer vistazo que vimos de Opni-Man solamente nos dijo que sale en noviembre no nos ponen fecha ni nada de esto pero al parecer sale el 6 de noviembre porque digo al parecer en lo que era la Play Store en PlayStation cuando te ibas a lo que era el Combat Pack salía Early Access de Opni-Man 11.6 es decir el 6 de noviembre entonces si esto apunta así todavía le faltaría una semana se estrena a Opni-Man para que salga después de todo la segunda temporada de Invincibles se estrena el 3 de noviembre entonces Opni-Man saldría el 6 de noviembre tres días después de este estreno y va a ser el 6 de noviembre en acceso anticipado el acceso anticipado lo van a tener todas las personas que compren el Combat Pack 1 o que hayan comprado el Combat Pack 1 antes del 6 de noviembre obviamente si lo compras el 7 o así todavía vas a tener acceso anticipado porque el acceso anticipado a los personajes en Mortal Kombat dura una semana y ya de ahí esto quería decir que va a salir el 13 de noviembre disponible ya para comprarlo individualmente así que si tienen el Combat Pack ya comprado o si planean comprar el Combat Pack para el 6 de noviembre van a tener disponible a Opni-Man que sería el acceso anticipado y el 13 de noviembre para comprarlo en manera individual ahora aunque todavía Netherrealm no habla todavía de esta fecha ni nada de esto el hecho de que en la tienda de Playstation haya salido la fecha y después la quitaran porque después quitaron la fecha esto pues nos indica que la fecha es correcta que va a salir el 6 de noviembre Opni-Man así que el 6 de noviembre vamos a tener que estar pendientes todos los que tengamos el Combat Pack 1 y tengamos ganas de jugar con Opni-Man y también las personas que no que todavía no tienen el Combat Pack y prefieren esperarse a que los personajes salgan individualmente pues bueno desde el 6 de noviembre van a poder estar viendo streams videos y todo para ver si el personaje los convence para comprarlo individual lo siguiente es una imagen de skins para Johnny Cage son skins tematizadas con Halloween que se ven bastante bien se ven bastante bien es de Johnny Momia Johnny Vampiro por lo que se puede ver y Johnny Zombie aquí los están viendo en pantalla para que puedan apreciarlos un poco mejor sin embargo lo que es The Thinny que pues ya todos conocemos a The Thinny y los que no lo conozcan bueno es básicamente un dataminer y un modder de Mortal Kombat así que él saca buena información e información verídica casi siempre de lo que va a venir en el futuro de Mortal Kombat ya que él se mete a los archivos del juego en PC y puede encontrar ciertas cosas también tiene hay otros amigos que hacen lo mismo y pues van sacando información así que The Thinny lo que menciona acerca de estas skins es que en realidad no son skins de Johnny Cage sino que son renders de Johnny para el evento de Halloween en invasiones que el evento pues va a empezar en unos días no va a empezar en Halloween como tal porque me parece que se tuvo que retrasar por eso mismo sale hasta el 6 de noviembre Opni-Man pero bueno se supone que van a ser renders de Johnny para el evento pero que la skin que está en medio de Vampiro se parece muchísimo a la skin que va a tener Johnny Cage en la temática de la temporada 2 ya sabemos que la temporada 2 va a ser la temporada de la sangre que va a ser una temporada para Nitara y pues va a haber variantes en skins que van a ser de este estilo así como vampirescos con sangre y todo y dice que este skin de en medio de Vampiro si se parece un poco a lo que vamos a tener de Johnny pero que los otros dos de Momia y de Zombies no son skins de Johnny Cage simplemente son pues peleas como especiales que vamos a tener en la variante por el evento de Halloween digo en invasiones por el evento de Halloween tal vez después las meta no lo sabemos al final del día la información en los archivos todavía no está al 100% pero a lo mejor después acaban metiendo a Johnny Momia o a Johnny Zombie o algo por el estilo se ven bien sinceramente se ven interesantes pero pues diganme ustedes que piensan que les gustaría les gustaría que estuvieran skins a mi sinceramente me gustaría sobre todo el de la Momia el de la Momia se ve padre pero pues bueno al parecer solamente serán renders y no serán skins para Johnny y lo último es que también TheThiny tuiteó esto que les voy a poner aquí que dice que se agregó un nuevo fatality a los archivos ya sabemos que pues está este nuevo fatality de Halloween que va a haber y él menciona que se agregó un nuevo fatality de Thanksgiving de día de acción de gracias entonces esto nos indica que uno vamos a tener un nuevo fatality cuando sea día de acción de gracias y de ahí lo más probable es que vayamos a tener fatalities de temporadas bastante seguido puede que haya un fatality de navidad y que después hay otro fatality de otra cosa y otro fatality de otra cosa y otro fatality de otra cosa si hasta tener varios fatalities que no solamente sean el fatality de Halloween que pues está disponible ni el fatality solamente de día de acción de gracias que también como digo hay un fatality navideño y hay un fatality de mil millones de cosas así que al parecer se agregó en los archivos este fatality de día de acción de gracias a ver qué tal a ver cuándo cuándo lo podemos ver porque el de Halloween se filtró ya hace como unas tres semanas y pues a ver a ver cómo acaba siendo este fatality de día de acción de gracias y esperemos también si haya fatalities para básicamente todas las temporadas del año estaría bastante interesante que también nos estén agregando un fatality nuevo otro fatality nuevo que no solamente tengamos dos fatalities por personaje y después nos agreguen otra cosa sino que aunque sean para todos los personajes pues estaría padre que gano mi pelea con Scorpion pero no solamente tengo los dos fatalities de Scorpion y no solamente tengo los seis brutalities de Scorpion sino tengo otros tres cuatro fatalities que son de temporadas y que obviamente pues son para todos los personajes pero los puedo usar con todos entonces estaría bien y después también agregan más brutalities sinceramente espero agreguen muchos más brutalities para cada personaje y que cada personaje yo espero que acabe mínimo con unos entre 12 y 15 brutalities ya que seis brutalities está bien ojo está bien no me quejo pero Mortal Kombat 10 tenía cinco brutalities por personaje y algunos tenían seis de ahí en el once pues todos los personajes acabaron con 10 11 brutalities en el juego así que no creo que aquí en Mortal Kombat 1 tengan menos de eso al final del juego yo creo que al final del juego cada personaje va a terminar entre unos 12 y 15 brutalities pero bueno a ver que tal así que nada gente eso es todo por este video díganme ustedes que piensan de las variantes de Tremor de lo que sería también la fecha de salida para Omni Man de los skins temáticos de Johnny y sobre todo de este Fatality también de Día de Acción de Gracias y que más les gustaría ver como Fatality espero que les haya gustado el video ya saben que si les gustó me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción si quieren más contenido twitch.tv donde hago stream de otros juegos en TikTok me encuentro como SolfitG y en Instagram como DanSulfate si son nuevos y les gustó contenido suscríbanse y activen la campanita para que les de notificaciones de todos los nuevos videos nos vemos en otro video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!